Muy buenas noches, vamos a hacer el horóscopo de Ali, es del 16, ¿qué te va a suceder Ali, 16 al 30 de agosto? Tenemos el tarot de Egipcio, tenemos el tarot de Viscontis, Acarno Mayores, tenemos Raider, tenemos Angel, el mensaje del tarot de Los Ángeles y tenemos las runas vikingas, ¿ok? Entonces, ¿qué le va a suceder a Aries del 16 al 30 de agosto? Vamos a empezar, tenemos Aries, la primera carta que salió, vamos a sacar tres cartas de acá, primero, ya, va a ser justos, 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 ahí, Aries, me salió primera, segunda, tres cartas, Aries me dice, versátil, tienes que actuar con sabiduría, inteligencia en lo que es economía, finanzas, amor, dinero, trabajo, nunca se mezcla el amor y el dinero, ojo, ya, vas a hacer cambios, mudanzas, nuevos afectos, el amor está a tus pies, pero dice que tienes que concertar, aclarar las cosas, pero a veces piensas cada cosa y piensas con ira, con corda, pero con amor también, habla de acá. Para las que no quieren tener hijos, simplemente se cuida, pero las que quieren tener hijos, están propensas a tener hijos, ya, a salir embarazada, o a iniciar un proyecto nuevo, un negocio nuevo, algo nuevo que se va a empezar, ¿ok? Entonces, este, acá me marcan nuevos inicios, nuevas oportunidades, en lo que es negocio, finanzas, en lo que es amor, con mucho amor, acuerdos que se van a dar, pactos, y un nacimiento, un nuevo comienzo, la primicia, fortuna, próxima, éxito en los negocios, y tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que iniciar, no vas a esperar a que las personas vengan a ti, tú tienes que, puedes premeditar, tú tienes que poner en lo que es finanzas, negocios, dinero, economía, en lo que es el amor, déjate de problemas, los problemas, déjalo atrás, piensas en muchos problemas que no te dejan avanzar, eres una persona sexy, apasionada, y a veces mezclas la pasión, lo sexy, y concertar para poder arreglar lo que es economía, finanzas, economía, ¿no? De alguna manera, es uno de tus dotes que tienes ahí, fuego, y recuerda que en este mes te repotencias, entonces los problemas en tus pies me marca que te falta tiempo, lo que es trabajo, y te organizas y pensando, pero tienes que tener mucho cuidado con la policía, con lo que darme, y luchas y ataques, la gente como que te va a causar ciertos inconvenientes, ¿ya? El tarot de, cuando me uso, el tarot de, voy sacando, para ir explicando, y en el tarot de reader te dice que tú eres una persona bastante intuitiva, piensas en la madre, o eres la madre, la mujer solitaria, que te sientes sola, es muy intuitiva, muy sabia, cuando tú quieres, Aries, muy sabia, muy intuitiva, muchos dones, pero con muchas dececciones, muchas heridas, heridas, decepciones que se están presentando, que han herido, te han marcado mucho. El tarot de Visconte me dice la emperatriz, pero a la vez, muy nerviosa, muy desesperada, alguien que se fue, regresa, ¿ya? Y tú tienes que controlar esos nervios, mira cómo estás, te estás descuidando, arréglate, arréglate más, ¿qué pasa contigo? No hay mujer fea, sino mal arreglada, eso lo vengo diciendo hace tiempo, ¿ya? El consejo del tarot de Los Ángeles te dice, ¿ya? Me dice, para ti, Aries, rey de fuego, motivador, idealista, ambicioso, calismático. A ti, Aries, hombre o Aries, mujer, se le puede representar a una persona, hombre o mujer, que de alguna manera te va a dar un... en el rey de fuego, ser la persona que te va a dar tranquilidad, que te va a dar paz, que te va a dar ciertas cosas que tú tienes que ver, que tienes que aclarar ciertas situaciones, ¿ya? ¿Dónde está mi lupa? Ya, ya. Entonces, me dice, que te tienes que concentrar, que te tienes que concentrar, ¿ya? Tú tienes que concentrarte, te dice cada rato, concéntrate, concéntrate para comunicarte, tu punto de vista, concéntrate, piensa, analiza antes de hablar, de decidir las cosas. Actúa como un líder y serás aconsejado por una persona creativa. Necesita alguien que te aconseje, alguien que te apoye, alguien que de alguna manera te ayude, te asesore a ti, ¿ok? ¿Ya? Color morado para que transmute y tengas poder. El caballero de la tierra, que es el caballero de... es el caballero de... de oros en otros casos, es acá, en este tarot del mensaje de Los Ángeles, dice, persona leal, anegada, honorable o bueno. Bueno, puede ser alguien de elemento tierra, ¿ok? Ha llegado el momento de ponerse manos a la obra y conseguirlo. Tienes que ya, pues, te vas a hacer la tauta y se quita, ya, ya, póntela. O sea, respeta los compromisos un ángel de la guarda. Respeta los compromisos y un ángel de la guarda está contigo. Mira, hay alguien que está contigo. El ángel de la guarda es el que nosotros nacemos y que nos protege. El color verde para sanar, para transmutar, para hacer los cambios en toda nuestra vida. Ángel, para Aries, ay, me encanta Ángel, ¿para qué? Ángel me dice que es consciente, te sale el dir, la muerte, mucha máquina. Pero tiene, acá en Ángel no es igual, mumía, mumía, ya, y puso esa lupa para ver, ya. Entonces, lo que dice mumía, me dice, el universo, las personas, tienes que hacer cambios, no seas rebelde. Ya, todo es cuestión de tiempo. No te dejes influenciar y trata de hacer cambios, cambios a favor. Lo que dice la runa, voy a sacar un taroma. Lo que dice la runa, ya, la runa para ti, Aries, porque acá me habla de que tiene que hacer cambios. Estaba todo bien hasta que hubo un cambio. Vamos a ver cambios de qué. Cuando sale la muerte, ahí tú tienes que hacer cambios. Y la muerte es, pon velas a las ánimas benditas, que tienes que tener cuidado. Cuidado con muerte, daño, trabajo. Cambios o trabajo que te puedan hacer la runa. Esta runa habla de trabajo. Y la muerte, habla de entidad, trabajo con entidad, con muerto. Entonces, necesitamos otro para ti. A ver. Ah, tienes algún trabajo para el dinero, algo. Parece que el dinero se te va o te han hecho algo para que no tengas dinero. Ojo, ya. Este, hay ciertos inconvenientes, este, porque acá hay dos, 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 dos que te está fallando. Nos vemos más tarde en el live o mañana. Depende de cómo acabe, ¿ya? Bendiciones, te creo mucho. Aries.